bueno pues bienvenidos a otro vídeo de el montaje de esta máquina virtual vamos a seguir configurando la entonces ya la tengo aquí y le voy a dar en iniciar aquí bueno virtual box me va a abrir la máquina virtual y va a comenzar a iniciar si recuerdan en el vídeo pasado en configuración configuró una carpeta compartida que es ésta y le puse que la montara en esta otra carpeta dentro de la máquina virtual de ubuntu sin embargo bueno vamos a ver está iniciando y aquí estamos pero si yo me voy a media compartida pues para empezar me dice que media compartida no existe si yo me voy a mi raíz y listo vemos que ahí está media sin embargo dentro de media no hay ninguna carpeta compartida lo que vamos a hacer es configurar para poder acceder a esa carpeta que yo tengo en windows y que la pueda ver ubuntu en esta máquina virtual antes de iniciar con alguna configuración vamos a actualizar todos los paquetes que se encuentran que podemos instalar en ubuntu para eso vamos a hacer un sudo apt get update y pongo mi contraseña de esta forma bueno van a trabajar y va a descomprimir algunos paquetes listo ya acabó pero vamos a hacer otro que va a tardar un poco más que es el upgrade que de igual forma va a buscar en internet toda la lista de paquetes recuerden que ya tenemos internet porque eso se configuró desde la creación de la máquina virtual me dice que va a descargar y bueno le digo que sí y esperamos a que termine todo el upgrade de ubuntu server listo ya acabó este le di un clic para refrescar mi pantalla entonces lo que vamos a hacer primero es instalar unos paquetes sudo apt get install build build guión esencial linux headers un menos signo de pesos un espacio menos r cierre esto lo que va a instalar es algunos paquetes para el desarrollo sin embargo a veces son necesarios para poder instalar las veces ediciones de virtual box le voy a decir que sí y bueno va a empezar a descargar e instalar estos paquetes que son dos muy bien ya quedaron instaladas esos paquetes y ahora lo que voy a hacer es irme a dispositivos insertar imagen de las 10 adicionales yo voy a listar y aquí está sin embargo si yo quiero entrar a cd room no me aparece nada porque lo que debo de hacer es montar ese cd room en mi máquina virtual primero vamos a ver qué dispositivos son los que tengo que inicien con cd y aquí hay uno es de cd room entonces lo que voy a hacer es montar mount de cd room lo voy a aumentar en me montar en media cd room listo me dice warning está protegido contra escritura solo se montó en lectura voy a regresar acá voy a listar voy a entrar a media listo y aquí está cd room y si yo entro cd room y listo ya voy a tener esta sin embargo bueno solo es para lectura no pero a mí me interesa de aquí el archivo que se llama virtualbox linux additions punto run que es el que vamos a correr el script que vamos a correr para que se puedan instalar las que se dice aquí podamos entrar a nuestra carpeta compartida entonces lo que voy a hacer es sudo punto e diagonal v box linux additions punto run esto lo que va a hacer es correr ese script run para instalar todos los módulos adicionales que requiere ubuntu server para poder acceder a esta carpeta nos voy a ir vamos a esperar un poco listo ya finalizó y bueno si yo regreso a media vemos que ya me apareció una carpeta que se llama compartir que nosotros no creamos y si yo me meto esta carpeta compartida me dice permisos denegados bueno aquí hay otra situación ya que al momento de que se instalan estas guest additions en linux bueno tenemos que permitir a nuestro usuario acceder a esta carpeta compartida esta carpeta compartida forma parte de un grupo vamos a ver ls-l para ver dice que es de root y de root y si ven no puede acceder a ella ninguno que no sea digamos del mismo grupo o el propio usuario creador el grupo que está a cargo de esta carpeta es vbox sf entonces lo que tenemos que hacer es permitirle a nuestro usuario bueno meter a nuestro usuario en ese grupo para que pueda acceder a las carpetas compartidas de virtualbox esto es lo que voy a hacer es sudo bueno voy a limpiar listo clear sudo ad y usar mi usuario que en este caso es veto a vbox sf y aquí lo que voy a hacer es volver a listar esto se compartida permisos denegados bueno lo que vamos a hacer es resetear esta máquina reboot ahorita vuelvo listo ahí está entonces si yo me voy a cd media y listo ahí me va a aparecer compartida cd compartida cd compartida y listo ya me permite entrar y esta o sea tuve que resetear la máquina para que porque después de la instalación de las 10 aditions me decía que resetear a la máquina entonces éste ya está esto y si ven estos archivos que me aparecen aquí dentro de mi carpeta media compartida son los archivos que yo tengo en la carpeta que yo he compartido con ubuntu entonces de esta forma pues ya tenemos la carpeta en windows la está viendo y está accediendo ubuntu desde el arranque porque yo le dije en configuración no hay necesidad de entrar al al rc local de ubuntu porque aquí yo ya le dije que esta carpeta la quiero automontar entonces de esta forma pues ya tengo la carpeta compartida en ubuntu server en virtualbox y puedo hacer esos cambios de archivos no 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 no